Abrimos aquí los diálogos en Boulevard, hoy con Marta Martín, Egunon. Egunon. Con María Silvestre, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Joseba Ruti, Egunon. Eso Egunon. Y Eva Silvan, ¿cómo estás? Egunon. Egunon, hola, muy bien. Bueno, con muchos temas políticos y de calado sobre la mesa, y vamos a sumar argumentos, porque está ya en el estudio de Boulevard la portavoz parlamentaria de Euskal Herriabil, de Unerea Cortajarena. Egunon, Egunon. Ha entrado muy sonriente. Supongo que viven buenos momentos, ¿no? Después de las elecciones del pasado domingo. Sí, vivimos buenos momentos. Obtimos unos resultados, creo que muy buenos el domingo. Hemos sido la primera fuerza política en Áraba, Guipuzco y Vizcaya, y unos resultados también muy buenos en Nafarroa. En unas elecciones como las europeas, en las que verdaderamente creo que nos estamos jugando, nos estábamos jugando mucho y nos seguimos jugando mucho, si reparamos un poquito al contexto que estamos viviendo. Y además diría que estamos viviendo un momento dulce, ¿no? Comentábamos ahora que estamos ante el final de un ciclo muy largo de elecciones y Euskal Herria Bildu ha demostrado cita tras cita que es un proyecto al alza, que es un proyecto que se consolida y que cada vez más es una referencia para gente muy diversa. Y yo creo que eso es motivo para una fuerza política como la nuestra para estar muy contentas. Y sobre todo, como el nuestro es un proyecto que mira también al futuro, pues para abordar el nuevo ciclo político que se abre en este país, pues en unas condiciones, pues diría, muy positivas. ¿Han tenido tiempo de analizar de dónde vienen los votos? ¿Dónde están pescando? ¿En qué caladeros? Pues la verdad es que no hemos analizado así en detenimiento de dónde vienen esos votos, sobre todo en lo referente a los últimos resultados obtenidos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que observamos es que esa referencialidad cada vez es más amplia y que cada vez hay más gente, incluso que en otros momentos no hubiera pensado que iba a apoyar el proyecto de Euskal Herria Bildu, que en este momento sí encuentra una referencia en Euskal Herria Bildu, que encuentra, digamos, en Euskal Herria Bildu o que identifica a Euskal Herria Bildu con una fuerza que puede gobernar. Y yo creo que es debido a que están viendo cómo hacemos política, están viendo que hacemos una política seria, que decimos lo que hacemos y que hacemos lo que decimos. Y nos ven también en aquellas instituciones en las que estamos gobernando, pues como hacemos una política de cercanía, pues un poco alejada del ruido en la que buscamos sincronizarnos con esas preocupaciones que está teniendo la ciudadanía, ¿no? Creo que además, digamos, que Euskal Herria Bildu responde o defiende unos principios y unos valores que cada vez más se sincronizan con un cambio que se está dando en la sociedad y todo ese conjunto de elementos hace que Euskal Herria Bildu sea una fuerza al alza, que se consolida y que aborda este ciclo político nuevo con fuerza. Se observa un cambio de estrategia en Euskal Herria Bildu desde hace ya un tiempo en tender la mano, en hablar de acuerdos. Tiempo tendremos de ver cómo se materializa esto durante la legislatura, pero incluso en un contexto electoral, Otegi tendía la mano al Partido Nacionalista Vasco para una concurrencia conjunta en citas electorales de ámbito estatal. Ayer estuvo aquí Andoni Ortuzar y rechazó esa propuesta. Claro, decía que viniendo de la campaña de la que vienen y diciéndose las cosas que se dicen, pues que no termina de verlo. Bueno, yo creo que hemos repetido una y otra vez en los últimos tiempos que... ¿Qué posibilidades reales hay de que Epeño y Euskal Herria Bildu puedan ir juntos en unas elecciones? Bueno, pues seguramente serán las que ambas partes se acuerden. Yo creo que hay que reparar un poco al momento político que estamos viviendo, tanto como país, como en el contexto tanto europeo como mundial. Y nos daremos cuenta que abordamos una serie de retos, y lo hemos dicho muchísimas veces, pero creo que no retórica, que es real, como sociedad y como país, que requieren la colaboración de todas y todos. Y que además tenemos unos problemas también a corto plazo que difícilmente se van a poder resolver si no hay un compromiso de todas y de todos. Y yo entiendo que eso, en lo que ha sido la política convencional hasta ahora, resulta difícil de entender, porque es verdad que durante mucho tiempo la política ha estado centrada en esa competición, pero creo que entramos en una fase en la que va a ser necesario que nos sentemos, que abordemos los temas que tenemos entre manos y que hablemos. Y lo hemos hecho también en la anterior legislatura. Yo creo que hay experiencias que demuestran que pese a las diferencias y pese a que cada uno defiende proyectos políticos diferentes, hay ocasiones en las que, más allá de lo que puedan decir las aritméticas parlamentarias, más allá de lo que sumen cada uno de los partidos, es necesario abordar debates desde otras perspectivas, desde perspectivas más amplias, que nos permitan abordar transformaciones como las que vamos a tener que abordar de la mano también de la ciudadanía. Creo que el mensaje que se manda también cuando las cosas se hacen de manera colaborativa en la política, hacen que esa lejanía que muchas veces la ciudadanía siente con respecto a la política o las instituciones, esa sensación de que hay gallineros en los que al final no se resuelve nada que tenga que ver con su día a día, pues pueda empezar a resultar mucho más atractiva y puedan sincronizarse las agendas. Sin embargo, de cara al debate de investidura, han apostado por la confrontación, por la confrontación de modelos, presentando candidato a pello chandiano. Yo creo que la confrontación política en un parlamento es algo que debería también naturalizarse. O sea, quiero decir, el parlamento es un espacio para la confrontación de ideas y para la búsqueda de acuerdos. ¿Qué tipo de discurso va a hacer ochandiano? ¿Están ya trabajando en ello? Pues ochandiano, evidentemente, va a hacer un discurso en la línea, que va a estar alineado con lo que él ha dicho y con lo que Euskal Herria Bildu ha trasladado a lo largo de toda esta campaña y más allá de la campaña en todo este tiempo. Hará un discurso centrado en el que aportará un diagnóstico de la situación que estamos viviendo y presentará un proyecto de país que creo que es sobre lo que deberíamos estar hablando en este momento. Un proyecto de país que tenga muy en cuenta cuáles son los retos que tenemos encima de la mesa y como país, y en este caso en esta parte del país, y que tenga también en cuenta todos esos elementos que a lo largo de la campaña hemos hecho especial hincapié en buscar, que son los puntos de encuentro que puede haber para abordar la tercera pata de ese discurso o esa oferta que plantearía ochandiano que tiene que ver con el modelo de gobernanza. La confrontación política no es algo que se haga contra alguien, la confrontación política es una confrontación de ideas, pero el debate es necesario, lo que no se puede naturalizar o lo que no se puede entender es que el debate del día 20, que es un debate de investidura, que es el debate más importante, casi se puede decir, de toda la legislatura, se plantea como un mero trámite. Y la realidad es que hasta ahora no hemos tenido posibilidad de escuchar al candidato del Partido Nacionalista Vasco desde que pasaron las elecciones para saber cómo está entendiendo el momento, cómo afronta esta nueva legislatura. No hemos tenido posibilidad, no parece que pese a los intentos que ha habido de búsqueda de diálogo, no parece que en estas siete semanas que han pasado de las elecciones haya tenido un momento para atender o escuchar lo que los demás podamos decir, pese a que la verdad es que los resultados electorales también deberían tenerse en cuenta y Oscar Herría Bildu está empatada en escaños con el Partido Nacionalista Vasco. Y también se observa cómo se rehúye también de todos esos intentos de poner en valor los puntos de encuentro que puede haber, ¿no? En esta situación nosotras entendemos que por responsabilidad nos toca hacer nuestro trabajo. Nos toca hacer nuestro trabajo y nos toca plantear una alternativa, un diagnóstico, un proyecto de país y un modelo de gobernanza para esta fase política que se abre en esta parte del país. Así que entiendo que en la propuesta que realizará Ochandiano puede haber puntos de encuentro con las bases para el acuerdo entre PNV y PSE que hemos conocido. Bueno, las bases que hemos conocido la verdad es que son un convenio de intenciones y nos hemos encontrado con un documento lleno de generalidades, la verdad. ¿Cómo le suena? Luego se irán concretando en el acuerdo programático. La cuestión es que yo creo que en esta parte o en este momento en el que nosotros estamos hay que concretar bastante más lo que se está diciendo. ¿Qué quiere decir uno cuando habla de un nuevo modelo de cuidados? Así cuando los que lo están planteando son dos partidos que tienen posturas muy diferentes que han sido irreconciliables en relación a los cuidados si uno repara a los programas electorales. ¿O qué se quiere decir con frases como facilitar el acceso a la vivienda poniendo en marcha las medidas que sean necesarias cuando tenemos una ley del 2015 que no se está aplicando o cuando por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco o la parte del gobierno del Partido Nacionalista Vasco tiene recurrida la ley de vivienda? Creo que hay muchas inconcreciones que se pueden resolver de una manera o de otra que necesitamos concretar. ¿Y cuáles son las propuestas concretas que echa en falta Euskal Herria Bildu? Bueno, necesitaríamos saber eso. ¿Cuáles son los planes concretos que tenemos ahora? No sabemos, por ejemplo estos días estamos viviendo una nueva situación en Osaquidecha bastante complicada cierre de ambulatorios y tal nos encontramos con un planteamiento en el que se hace referencia a convertir Osaquidecha en un referente europeo imagino que todo el mundo estaría de acuerdo en esto pero es que en este momento casi ha perdido la referencialidad para la ciudadanía entonces, ¿cómo se plantea hacer eso? ¿Cuál es el planteamiento que se hace? Yo creo que hay muchas cosas de las que hay que hablar y la verdad es que en todo este momento en todo este tiempo no hemos tenido opción de hacerlo ni hemos escuchado públicamente cuáles son las intenciones yo creo que cuando se produce un proceso electoral y en lo que es el proceso posterior a las elecciones con formación de gobierno y de puesta en marcha de un nuevo gobierno de un proyecto de ese gobierno puede haber como hay como dos vías una puede ser constituir un gobierno por el gobierno o sea, un intento de constituir un gobierno por el gobierno en el que el gobierno en sí se convierte en un objetivo o puede haber un intento de entender y hacer un diagnóstico de situación y de buscar digamos cuáles son los elementos que tienen que responder al momento político que se está viviendo y a lo que se quiere construir después mi sensación y nuestras sensaciones que estamos en un momento en el que todo lo relacionado con esta fase se está viviendo como un trámite el propio preacuerdo presentado para mí forma parte bueno pues de ayer oía que se hablaba de una liturgia previa a la constitución de un gobierno no sé si es una liturgia pero sí a un trámite en el que en realidad de lo que se está hablando más es de constituir ese gobierno de ponerlo en marcha de repartirse las carteras no más que de de un proyecto de país de un diagnóstico convertido y de un modelo de gobernanza y yo creo que esa es la diferencia ¿Y qué le parece la propuesta para avanzar en el autogobierno? Pues también está llena de incongresiones porque ahí habría que saber qué quiere decir eso de que se pongan de acuerdo primero el PNV y el PSE qué quiere decir en el que se refiere que sea en el marco de la legalidad vigente yo creo que hay muchos elementos ¿Oscaleria Vildo está dispuesta a entrar en una negociación para ampliar ese consenso? Nosotras ya hemos dicho que para nosotros este es un tema crucial y que es fundamental que en en este en esta legislatura digamos que la la cuestión del nuevo estatus salga ya de la rotonda en la que llevamos demasiado tiempo ¿Y cómo deberías en ese camino? Porque ayer Ortuz Arsi nos marcaba bueno incluso unos plazos una metodología Euskaleria Vildo comparte que pueda estar para el año que viene un acuerdo amplio que presentaré en Madrid o cómo lo ven ¿Cuál son los términos? Nosotras desde luego lo que consideramos es que esta que requerimos un nuevo estatus político que es urgente que lo tengamos y que ese nuevo estatus pues tiene que recoger que recoger el reconocimiento de que somos una nación tiene que reconocer digamos tiene que dotarnos de todos esos instrumentos formales y políticos que necesitamos para abordar y son muchos los retos que tenemos por delante y tiene que establecer una nueva relación con el gobierno del Estado una relación de igual a igual ¿No? Hemos dicho y lo dijimos en campaña y lo volvemos a repetir que creemos que las tareas en relación al nuevo estatus político deberían iniciarse al principio de la legislatura y que deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo aquí para después ir a Madrid ¿No? En ese sentido yo sí quisiera recordar que tenemos un que teníamos un acuerdo que conseguimos ya no era la anterior legislatura sino la anterior si no me equivoco en base a los bases y principios en la con el partido nacionalista vasco fundamentalmente pero también en una parte en aquel momento con el Carrequín Podemos y creemos que esa es una buena base sobre la que podríamos empezar a trabajar y desde ahí pues veremos qué es lo que da ese debate pero es verdad que este es un momento en el que nos surge dar ese debate pero es que además en Madrid se ha abierto una ventana de oportunidad que creo que no deberíamos dejar pasar Ventana de oportunidad en Madrid aunque veremos qué ocurre porque tras la entrada en vigor de la ley de amnistía se están moviendo los tribunales para tratar de paralizar su aplicación en Cataluña la gobernabilidad también está en el aire no sabemos quién podrá presentarse y quién tendrá los apoyos y si habrá investidura hay muchas cosas en el aire ¿no? Sí, es verdad que las situaciones de inestabilidad en todos los sentidos siempre parece que todo está cogido con pinzas y por eso es importante aprovechar las ventanas de oportunidad cuando se dan yo creo que eso es muy importante ¿Cuál es la ventana de oportunidad que ve en Madrid para poder en estos momentos plantear ese avance en el autogobierno? Bueno, yo creo que el planteamiento que hizo Sánchez de reconocer de estar dispuesto a hablar sobre la plurinacionalidad del Estado creo que es una vía que se puede sondear y que deberíamos aprovechar primero llegando a acuerdos aquí y después trasladándolos a Madrid Aquí Euskal Herria Bildu está estableciendo una buena relación con el parlamentario de Osumar lo digo porque John Hernández estuvo anoche aquí en Radio Euskadi en Gambara y dijo que iban a mantener conversaciones previas a la investidura Bueno como todos recordar y supongo que Peyo Chandiano ya hizo en su momento un emplazamiento al diálogo asumió el liderazgo tras las pasadas las elecciones de iniciar una ronda de contactos porque quien había ganado las elecciones no lo hizo y en esa ronda de contactos pues bueno surgió esta posibilidad de conversación con Osumar un poco para contrastar un poco cuál es el momento político como estamos viendo nosotras el momento como lo están viendo ellas El momento político que vive Osumar desde luego no es bueno tras las elecciones del domingo como lo vea Pues yo creo que hay una reflexión que las izquierdas deberían hacer profundamente y es que cuando las izquierdas se dividen se hace más fuerte la derecha y la ultraderecha y que estas digamos el estar constantemente en no sé en discusiones que tienen más que ver con quién se pone quién no se pone cuando cuando los debates políticos en la izquierda se centran en personalismos en protagonismos o se centran en cuestiones que no son las que preocupan a la ciudadanía y que nos deben preocupar a las a las izquierdas pues la la ciudadanía se aleja genera se genera esa sensación de desapego con respecto a la política y gana y se refuerzan las las ultraderechas así que creo que la reflexión debería ir por ahí no en la necesidad de abordar procesos desde las izquierdas desde otra manera no de preocupándonos por lo que realmente importa que es ofrecer respuestas a la ciudadanía y cambiar y y luchar por todo aquello que no queremos que siga estando como está y y pelear por las por esos logros sociales que en este que en un momento como este están están también en cuestión en muchos sitios pues Nerea Cortajanena portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco nuestra invitada esta mañana Esker Ricasco Unos segundos para las nueve de la mañana